La Comisión de Fiscalización inició el proceso de juicio político contra el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y los ex vocales Javier Muñoz y Maribel Barreno. El interpelante es Jorge Peña Fiel, de Construye, quien los acusa de irregularidades en el concurso de jueces de la Corte Nacional y de aprobar resoluciones sin respetar el sistema de votación. Terán y Muñoz están detenidos, por lo que la presidenta de la mesa anunció que solicitará al SNAI y al Ministerio del Interior las garantías para que puedan acudir presencialmente en la etapa de audiencias. El proceso tomaría un mes.